Ostreñita consentida Ayer me dijiste que ahora, hoy me dices que mañana Vámonos tirando al mar para juntar caracoles Tú juntas los colorados y yo de todos colores Tú juntas los colorados y yo de todos colores De la peña salto el agua, de la peña salto el agua Del agua muchos colores, del agua muchos colores Donde quedo cautivada la dueña de mis amores Donde quedo cautivada la dueña de mis amores Vámonos tirando al mar para juntar caracoles Tú juntas los colorados y yo de todos colores Tú juntas los colorados y yo de todos colores Una sirena cantaba, una sirena cantaba Cantaba con alegría, cantaba con alegría Y en su cantito decía, costeñita de mi vida Y en su cantito decía, costeñita de mi vida Vámonos tirando al mar para juntar caracoles Tú juntas los colorados y yo de todos colores Tú juntas los colorados y yo de todos colores Ya con esta me despido Ya con esta me despido Al venir una macolita, al venir una macolita Aquí se acaban los versos de la linda costeñita Aquí se acaban los versos de la linda costeñita Vámonos tirando al mar para juntar caracoles Tú juntas los colorados y yo de todos colores Tú juntas los colorados y yo de todos colores Y nos vamos Y nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!